El amor definitivo Cuando te encuentro aquí, qué feliz soy yo Y así de casualidad apareció el amor Desde lejos te miraba como un niño consentido Tu capricho y mi mirada se te veían convencidos Cuando te encuentro aquí, qué feliz soy yo Y así de casualidad apareció el amor Hay que marcar tu boca con un beso de papel Y hacer que dure hasta el amanecer Nunca es demasiado tarde, demasiado tarde Para volverte a ver otra vez Hay que bailar, saltar y dejarse caer Joder, no puedes desaparecer Nunca es demasiado tarde, demasiado tarde Para volverte a ver otra vez Desde lejos te miraba como un niño consentido Mi capricho y mi mirada se buscaban encendidos Cuando te encuentro aquí, qué feliz soy yo Y así de casualidad apareció el amor Hay que marcar tu boca con un beso de papel Y hacer que dure hasta el amanecer Nunca es demasiado tarde, demasiado tarde Para volverte a ver otra vez Hay que bailar, saltar y dejarse caer Joder, no puedes desaparecer Nunca es demasiado tarde, demasiado tarde Para volverte a ver otra vez Hay que volverse loco para no estar loco de amor Lo que hay de amor Hay que bailar, un poco para no estallar No sé si desaparecer en tu mirada Tu mirada Venga, esas palmas arriba Nunca es demasiado tarde, nunca es demasiado tarde Nunca es demasiado tarde, demasiado tarde Para volverte a ver otra vez Hay que bailar, saltar y dejarse caer Joder, no puedes desaparecer Nunca es demasiado tarde, demasiado tarde Para volverte a ver otra vez Nunca es demasiado tarde, demasiado tarde Para volverte a ver otra vez Loco de amor interpretado por David Zotero Acompañado por Raúl Galván y por Muñoz La bestia de Almanza En este formato Acompañado por Raúl Galván y por Muñoz